Buenos días gente, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy te voy a mostrar qué podés comprar con 10 euros aquí en Bangkok, Tailandia. Bangkok es una de esas ciudades vibrantes que o la más o la odias. A esta ciudad le pusieron el apodo de la Venecia del Este por la compleja red de canales que tiene. El problema es que muchos de estos canales están súper contaminados. Lo que entre la comida callejera, la niebla espesa de contaminación y los aromas de sus canales hace que Bangkok tenga un perfume bastante, bastante particular. Pero esto no hace que no podamos disfrutar de una de las ciudades más grandes del mundo. Vamos a ir de compras a ver si podemos comprar un poquito de ropa para estos días. Pero antes, déjame ponerte en contexto. 10 euros son aproximadamente 350 bahts tailandeses. Ya tenemos cabecita nueva, un poquito hippie, pero bueno, creo que está bien, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a coger el bus y no sabemos bien cuánto pagar. Ahora, bueno, ya conseguimos, tenemos nuestros tickets del autobús como pudimos, en nuestro autobús muy pintoresco que miren. Y pintoresco, cuánto menos, porque no tenía ni puertas ni ventanas. Bueno, ya llegamos al centro en teoría, vamos a ver para dónde vamos, porque según Google Maps estamos súper lejos del supuesto centro. Pero bueno, hay como una especie de feria acá. Y en esta feria no me pude resistir a comprar algún recuerdo para llevarme a casa de Bangkok. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a comer un poquito de banana roti, que la verdad se me antoja. Y seguramente te preguntarás, ¿qué corno es el banana roti? Banana roti es un postre típico hecho a base de banana frita envuelto en una masa que también está frita. Y al final le colocan un toque de chocolate por arriba. En Tailandia encontrarás muchísimos puestos callejeros que hacen este postre que tanto me gusta. Nunca me voy a cansar de comer esto, qué cosa más maravillosa. Este banana me hizo agarrarse. A ver si encontramos algo para tomar. A ver acá. A la ciudad de Ayahuas por 6W. Bueno, ya tenemos otra botellita de agua por 6W. Bueno, vamos a comprar ahora nuestro ticket para el tren. Bueno, tren metros barra subte. Y nos va a costar 30W. En total he comprado una camisa nueva, dos boletos de autobús, un recuerdo de Bangkok, he cenado en un restaurante, un banana roti en la calle, una botella de agua y un boleto de metro de vuelta a mi hotel por 9,60€. Y eso es todo lo que podés comprar con 10€ acá en Bangkok, Tailandia. ¡Hasta la próxima! Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para las próximas aventuras y enterarte cuando hay nuevos videos. Si querés seguirme en Instagram, arroba Julián Contadme, podés seguir para ver las historias en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.